¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Esta es una información calientica que más adelante la vamos a ir desarrollando porque está en plena evolución. Guaidó ha dicho a través de un intermediario que los barcos, los cinco barcos iraníes que traen gasolina para Venezuela deben ser bloqueados. No se puede permitir que lleguen hasta Venezuela. Ahora, ¿por qué Guaidó no lo dice claramente y de frente? Como una estrategia publicitaria o para evitar cargar con ese peso ante la opinión pública de que esté solicitando directamente el bloqueo de estos barcos. Acuérdate que Guaidó utiliza distintos eufemismos y distintas variantes para evitar que estos temas gordos del bloqueo de las sanciones lo asuma él directamente. Y entonces utiliza, perdón, portavoces, intermediarios, amigos, terceros, periodistas, intelectuales, medios de comunicación para que sirvan de vocería a lo que realmente es su pensamiento. Y en ese sentido ha utilizado la vocería de un de uno de sus manos derechas que está en Miami, en Estados Unidos, que se llama Gustavo Marcán. Él fue alcalde de Lechería por voluntad popular. Está huyendo de la justicia de Venezuela por hechos de corrupción y es una de las manos derechas de Juan Guaidó. Y Gustavo Marcán no ha escrito un tuit recientemente en el cual dice lo siguiente. El ingreso de barcos de Irán a territorio venezolano no está autorizado por la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, dice el tuit. Es ilegal y forma parte de operaciones narcoterroristas de Maduro. La región debe cooperar con el gobierno legítimo de Venezuela para impedir que estos barcos entren al país. Es el mismo pensamiento de Guaidó, es una extrapolación de ese pensamiento, solo que Guaidó no lo va a asumir de manera directa porque sabe que más del 80 por ciento, según distintas escuestas, está de venezolanos, está en contra del bloqueo y de las sanciones contra el país. Ahora bien, ante esta situación, el país más poderoso ha vuelto a filtrar información a través de Reuters y ha dicho que cualquier barco, cualquier tanquero, carguero de gasolina o de cualquier buque que esté en aguas internacionales y se acerque a menos de 100 metros, va a ser considerado, va a ser considerado, interpretado como una amenaza. Ha dicho. La Armada. De el país poderoso que este martes emitió esas advertencias a otras embarcaciones que se mantengan a 100 metros de los buques de guerra norteamericanos o se arriesgan a ser interpretados como una amenaza y sujetos a medidas defensivas legales. Se señaló la agencia Reuters. ¿Por qué se lanza esta información? Porque efectivamente esos cargueros ya están enfilándose hacia Venezuela. Los cinco iraní. Y hay que recordar que los iraníes han dicho que cualquier tipo de amenaza a sus barcos tendrá una respuesta rápida y efectiva y será considerada como una amenaza y como un acto de piratería internacional. Entonces tenemos dos informaciones. Guaidó que utiliza un teatro, que utiliza un titiritero para mandar un mensaje, digamos encubierto dentro de comillas, a través de Gustavo Marcano diciendo hay que bloquear a esos barcos y una respuesta que está lanzando el país poderoso respecto indirectamente de estos barcos iraníes que se acercan hacia Venezuela. Es decir, siguen algunas tensiones. Vamos a ver los próximos días, las próximas horas en la medida en que estos barcos se siguen acercando a Venezuela. ¿Qué va a suceder? Lo demás es especulación. Vamos a esperar que esto vaya avanzando para seguir detallando este tipo de medidas. Recuerda que ya te he hecho varios videos que puedes conectar con nuestro canal para saber el trasfondo y qué es lo que hay en juego. Pero te resumo la información. Esos cinco tanqueros iraníes vienen hasta Venezuela cargados por lo menos cada uno con 1.3 millones de barriles de gasolina. Ante una desasistida población venezolana que tiene y necesita la gasolina, sobre todo para hacer frente a la pandemia. Vamos a dejar el video hasta acá para que ustedes me den sus consideraciones, sus puntos de vista y seguir monitoreando toda esta información para seguirla colocando y ustedes sacando conclusiones, interpretándolas, analizándolas y mandando sus puntos de vista. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias y será hasta la próxima.